hola bienvenido a este tu podcast la hija de galeno mi nombre es andrea carvajal y estoy aquí para ayudarte a dar un repaso antes de tu clase examen quiz o simplemente tener una idea general de los tópicos en esta carrera de medicina este es mi primer episodio gracias por estar aquí este podcast surge de la necesidad de pues estamos en cuarentena entonces nuestro docente el doctor miguel ángel alfaro nos solicitó tener resúmenes de las clases puede hacer diferentes medios diferentes formas y yo escogí este hacer un podcast ok vamos a iniciar el tema de este podcast son los fármacos antiarrítmicos ok según baugan williams clasificó los antiarrítmicos en cuatro clases clase 1 bloqueantes de los canales de sodio que se subclasifican en 3 que ahorita más adelante los veremos a detalle los de clase 2 que son los beta bloqueantes clase 3 bloqueantes de los canales de potasio y clase 4 bloqueantes de los canales de calcio ok vamos a empezar con los de clase 1 que son los bloqueantes de los canales de sodio y como les mencioné se dividen entonces la primera división que tenemos son los 1a estos son de bloqueo intermedio y los fármacos que les voy a presentar son nada más de los que vamos a hablar son nada más como los más importantes o los más utilizados ok primero tenemos a la quinidina que este es un estabilizador de membrana tiende a reducir la excitabilidad del miocardio de las fibras de conducción durante la despolarización especialmente en la fase 0 sus efectos actúan en las aurículas ventrículos y las fibras de purkinje también incluye una depresión de la frecuencia del marcapasos y la conducción y excitabilidad provocando que el intervalo cuté se alargue y también el bloqueo cardíaco a dosis bajas tiene un efecto anticolinérgico o vagolítico como se le podría conocer entonces es posible aumentar la velocidad de conducción del nodo auriculo ventricular y acelerar la frecuencia cardíaca está indicado en arritmias supraventriculares y ventriculares que son causadas por ectopías y también para mantener el ritmo sinusal después de una conversión de aleteo o flotter auricular también previene complejos ventriculares prematuros frecuentes y taquicardias ventriculares algunos de sus efectos adversos son la debilidad del músculo esquelético especialmente en individuos con miastenia graves también tenemos que pueden ocasionar sinconismo que está incluye visión borrosa acúfenos, cefalea, desorientación y en casos muy graves psicosis también nos puede ocasionar malestar gastrointestinal, trombocitopenia, palpitaciones, arritmias ventriculares y síncope también presenta hepatotoxicidad algunas de las contraindicaciones que tenemos para la quinidina es la hipersensibilidad a los alcaloides de quinidina o sincona ausencia de actividad auricular impulsos aberrantes o un ritmo anormal también bloqueo auriculo ventricular completo y medicamentos que prolonguen el intervalo QT porque como ya vimos este medicamento también tiende a alargar el intervalo QT la quinidina aumenta la concentración de digoxina en plasma y el riesgo de toxicidad pues por digoxina porque hay mucha digoxina en plasma en el metabolismo de la quinidina encontramos que es hidroxilada por el hígado y tiene una semivida de 5 a 12 horas en administración oral en presentación de tableta de 300 miligramos que no debe exceder más de 3 a 4 gramos al día el rango terapéutico es de 2 a 7 microgramos por decilitro el siguiente fármaco del que les voy a comentar que sigue siendo la clasificación 1A es la procainamida su mecanismo de acción es similar al de la quinidina es un depresor directo de la membrana que disminuye la velocidad de conducción prolonga la refractariedad y disminuye la automaticidad y reduce las anomalías de la repolarización está indicado en arritmes auriculares y ventriculares agudas insuficiencia renal y deterioro hepático algunos efectos adversos que podemos tener con la procainamida es hipotensión aumento de anticuerpos antinucleares y síndrome similar al lupus eritematoso por sus siglas LES L-E-S es un lupus eritematoso es un lupus eritematoso farmacoinducido y este tiene caja negra en Medscape contraindicaciones de la procainamida está contraindicado en el bloqueo cardíaco completo bloqueo auriculo-verticular de 2 tercios LES y torsada de puentes está disponible en forma intravenosa en presentación de 100 y 500 miligramos por decilitro este medicamento cuenta con una vida media de 2.5 a 4.7 horas tiene caja negra por agranulocitosis depresión de la médula ósea leucopenia neutropenia anemia plástica o hipoplástica trombocitopenia y secuelas como septicemia y choque séptico su rango terapéutico varía de los 4 a 12 microgramos por decilitro ok y como nuestro tercer fármaco 1A de antiarrítmicos tenemos a la disopiramida soy un poco mala con las con los nombres tan bonitos que le ponen a los medicamentos su mecanismo de acción es un depresor directo de la membrana que disminuye la velocidad de conducción como ya vimos en los otros fármacos pues prolonga la refractariedad disminuye la automaticidad y reduce las anomalías en la repolarización está indicado en el tratamiento para el control rápido de arritmias ventriculares extrasístoles ventriculares taquicardia ventricular no sostenida también en arritmias supraventriculares como taquicardia supraventricular paroxística recurrente y progresiva también indicado en la fibrilación circulación auricular recurrente y flotero auricular también está indicado la disopiramida en miocardiopatía hipertrófica dentro de los efectos adversos de la disopiramida tenemos cerostomía o boca seca visión borrosa y glaucoma de ángulo cerrado puede existir un empeoramiento del bloqueo cardíaco y afectar la función del nodo sinusal porque tiene efectos anticolinérgicos está contraindicado en hipersensibilidad y choque cardiogénico bloqueo cardíaco de segundo o de tercer grado preexistente su rango terapéutico es de 2 a 4 microgramos por decilitro y su rango tóxico va más allá de los 9 microgramos por decilitro esta tiene presentaciones en vía oral son cápsulas de 150 miligramos ok esa fue la clasificación clase 1a de las tres clasificaciones que tenemos ahora vamos con la clase 1b la clase 1b estos medicamentos se asocian y disocian a los canales de sodio actúan en los miocardiositos a nivel de los ventrículos y estos no causan cambios en el electrocardiograma como si recuerdan los que acabo de mencionar si aumentan el intervalo QT estos no van a tener ningún efecto en el electrocardiograma bueno iniciamos con la lidocaina que las abuelitas siempre pónganse lidocaina mijo te duele ahí la cremita pero bueno este es un antiarrítmico ok su mecanismo de acción este medicamento se combina con los canales de sodio rápidos por lo tanto induce la recuperación después de la repolarización lo que reduce la excitabilidad del miocardio y la velocidad de conducción está indicado como segunda línea en el tratamiento de arritmias ventriculares o taquicardia ventricular sin pulso taquicardia ventricular monomórfica hemodinámicamente estable algunos de los efectos secundarios de la lidocaina como antiarrítmico son el nistagmo somnolencia habla farfarullada parestesia agitación confusión y en casos graves convulsiones y en casos aún más graves tenemos paro cardíaco arritma cardíaca metahemoglobinemia ¿qué? perdón metahemoglobinemia metahemoglobinemia hipertermia maligna y reacciones anafilactoides está contraindicado totalmente la lidocaina en hipersensibilidad de anestésicos locales como les estaba mencionando de que compras tu pomadita tu gel y ya también el síndrome de Adam Strokes este síndrome de Adam Strokes está caracterizado por la pérdida brusca de la conciencia secundaria a una sistolia esta sistolia es transitoria y está debida a un bloqueo auriculoventricular completo también está contraindicado en bloqueo sinoauricular auriculoventricular y bloqueo cardíaco ventricular se encuentra en administración intravenosa e intramuscular inyectable por supuesto el rango terapéutico entre 2 a 5 microgramos ok el siguiente medicamento que tenemos es la mexiletina su mecanismo de acción se combina con los canales rápidos de sodio que es similar a su mecanismo accional de la lidocaina que acabamos de ver y está indicado en tratamiento crónico de arritmias ventriculares y en pacientes con rechazo de trasplante de órganos los efectos adversos que podrían tener los pacientes que toman mexiletina serían náuseas vómito dispepsia ataxia acidez estomacal mareo aturdimiento temblor serostomía cefalea estreñimiento y por su otro lado diarrea la vieja confiable contraindicado en la hipersensibilidad del fármaco mexiletina choque cardiogénico bloqueo auriculoventricular preexistente de segundo y tercer grado sin marcapasos su rango terapéutico va de los 0.5 a los 2 microgramos por decilitro su rango de toxicidad es superior tiene que ser arriba de 2 microgramos por decilitro presentación pues ahí en vía oral de 250 gramos microgramos si no te vas a tragar una pastilla de 250 gramos ok esa fue la clase 1b y ahora vamos con la clase 1c estos medicamentos bloquean los canales de sodio de los miocitos de las aurículas y ventrículos así como también las células las fibras perdón de Purkinje tenemos a la flecainidina su mecanismo de acción es suprimir la despolarización en la fase 0 de las fibras de Purkinje y del miocardio entonces por lo tanto va a ralentizar la conducción del tejido cardíaco al enterar el transporte de iones a través de las membranas esto provoca una ligera prolongación en los periodos refractarios disminuye la tasa de aumento del potencial de acción pero no afecta su duración también bloquea los canales de potasio la flecainidina está indicada en taquicardias ventriculares y para el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular paroxística o flotter o aleteo auricular algunos de los efectos adversos que podrían presentar sería mareo visión borrosa náuseas y tiene caja negra no se recomienda para la fibrilación auricular crónica contraindicada la flecainidina en pacientes con hipersensibilidad y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y también con bloqueo bifascicular su rango terapéutico va de los punto 2 a un microgramo sobre decilitro y su rango de toxicidad es arriba de 0.5 a un microgramo sobre decilitro hay que tener extra de precaución en pacientes que tengan disfunción del nodo sinusal después de un infarto del miocardio o con insuficiencia cardíaca crónica la administración es vía oral en presentación de tabletas de 150 microgramos continuamos con la clase 1c la propafenona su mecanismo de acción hace lenta la conducción de todos los tejidos cardíacos pero no bloquea los canales de potasio la flecainidina que acabo de mencionar ese sí los bloquea ok posee propiedades débiles también de de bloquear los receptores beta realentiza la conducción del tejido cardíaco al alterar el transporte de iones a través de membranas provoca una ligera prolongación en los periodos refractarios del nodo aurículo ventricular disminuye la tasa de aumento del potencial de acción pero no afecta su duración la propafedona está indicada en arritmias auriculares para el control de fibrilación o de flotter auricular también está indicada en profilaxis de taquicardia supraventricular paroxística en pacientes con taquicardias de reentrada auriculoventriculares dentro de sus efectos adversos podemos encontrar el estreñimiento dolor de cabeza retrasan la conducción intraventricular fatiga visión borrosa debilidad disnea taquicardia compleja bradicardia palpitaciones temblor anorexia diarrea y ataxia también bloqueo auriculoventricular y angina está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad y como vimos tiene débiles acciones en el bloqueo beta de los receptores beta entonces está contraindicado en pacientes que tengan asma EPOC bradicardia o cualquier trastorno del broncoespasmo enfermedad pulmonar obstructiva grave como ya les mencioné de EPOC hipotensión marcada shock cardiogénico trastornos intraventriculares de la generación y o la conducción de impulsos en esta conducción de impulsos está incluido el síndrome del nodo sinusal enfermo y el síndrome del bloqueo auriculoventricular y con estos dos medicamentos concluimos la clase 1 la 1C de toda la clase 1 y ahora vamos con la clase 2 con la clasificación 2 esta clasificación 2 actúa en las células de el marcapasos disminuyen la actividad de los nodos sinoauriculares y auriculoventriculares por las corrientes de AMP cíclico disminuido calcio tipo 2 lento y además suprime los marcapasos anormales en la clasificación 2 tenemos que estos fármacos su mecanismo de acción son bloqueantes de los receptores beta adrenérgicos beta bloqueantes y deprimen la pendiente de la fase 4 del potencial de acción son simpaticolíticos y disminuyen la automaticidad del nodo sinusal y auriculoventricular son simpaticolíticos y disminuyen el automatismo del nodo sinusal estos fármacos son conocidos como los LOL porque todos terminan con LOL L o L en primer lugar tenemos al metroprolol que es un mecanismo de acción pues como ya lo vimos es inhibir los adenorreceptores beta 2 en los músculos lisos bronquiales y vasculares sus efectos adversos son la dislipidemia y tienen caja negra pues pueden exacerbar la cardiopatía isquémica después de una abstinencia abrupta y puede haber una hipersensibilidad a las catecolaminas durante esta abstinencia está contraindicado en pacientes con anuria shock cardiogénico bloqueo cardíaco insuficiencia cardíaca enfermedad vascular periférica grave continuando con los LOL tenemos al propanolol este reduce el riesgo de broncoespasmo es un bloqueador no selectivo de los receptores beta adrenérgicos la inhibición competitiva de los receptores beta 1 y beta 2 da como resultado una disminución de la frecuencia cardíaca la contracción del miocardio la demanda de oxígeno y la presión arterial dentro de los efectos adversos del propanolol tenemos que puede exacerbar el vasoespasmo de angina de Prince Metal que es un trastorno cardíaco característico por ciclos de angina causada por vasoespasmo un estrechamiento de las arterias coronarias causadas por contracción del músculo liso de la pared del vaso más que por una arteriosclerosis tiene caja negra lo que puede exacerbar la cardiopatía isquémica después de una abstinencia abrupta igual que como vemos con el metoprolol el siguiente lol es el esmolol está indicado en la taquicardia o hipertensión intraoperatoria y en la taquicardia supraventricular así como en las emergencias hipertensivas sus efectos adversos son la hipotensión asintomática y también sintomática se encuentra en administración intravenosa de 2.5 gramos sobre 250 miligramos por decilitro el atenolol bloquea la respuesta de la estimulación beta adrenérgica se utiliza en el tratamiento de hipertensión angina de pecho post infarto de miocardio y en arritmias supraventriculares algunos otros de los lol sería el timolol carbedilol acetibulolol alprenolol tenolol cartenolol cardedilol son muchos loles pero estos que les mencioné son los más utilizados y así terminando con estos loles damos por terminada la clase 2 y vamos por la clase 3 los fármacos de clase 3 prolongan la duración del potencial de acción y del periodo refractario eficaz estos fármacos interactúan por la interferencia de corrientes de salida de potasio y hacen más lenta las corrientes de ingreso de sodio el primer fármaco que tenemos de la clase 3 es la amiodarona su mecanismo de acción es la inhibición de la estimulación adrenérgica afecta como ya vimos en las generalidades los canales de sodio potasio y calcio prolonga notablemente el potencial de acción y la repolarización disminuye la conducción auriculoventricular y la función del nodo sinusal está indicado la amiodarona en el tratamiento de taquicardia supraventricular y ventricular refactarias graves también para el manejo del ritmo de la fibrilación o los sableteos floters auriculares sus efectos adversos son el mareo cefalea ataxia estreñimiento fatiga fibrosis pulmonar y neumonitis intersticial fotosensibilidades y esto nos va a desarrollar un síndrome que es el síndrome del hombre gris y microdepósitos corneales ah también hipotiroidismo porque la amiodarona perdón contiene yodo dentro de sus contraindicaciones tenemos que tiene caja negra inducido solo por arritmias potentes mortales debido al riesgo de toxicidad puede causar daño fetal como efectos cardíacos y tiroideos y del neurodesarrollo su rango terapéutico va del 0.8 al 2.8 microgramos sobre decilitro y su rango de toxicidad es del 2 a 2.5 microgramos sobre decilitro o superior es el agente de primera línea para los pacientes que no responden a la reanimación cardiopulmonar o el rcp y se encuentra en administración oral y parenteral ahora tenemos a la dronidarona su mecanismo de acción es desconocido tiene propiedades que pertenecen a las 4 clases de arritmicos que es las 4 clases que estamos viendo bloquea los canales de sodio bloquea el sitio adrenérgico beta 1 y altera la generación de adenil ciclasa es decir efectos inotrópicos negativos también bloquea los canales de potasio y por lo tanto prolonga la repolarización cardíaca está indicado en el mantenimiento del ritmo sinusal de la fibrilación o de flóter auricular aunque es menos efectivo que la amiodarona sus efectos adversos es la insuficiencia hepática y tiene caja negra porque hay un mayor riesgo de muerte accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o en pacientes con fibrilación auricular permanente de la clasificación 3 seguimos con el sotalol su mecanismo de acción tiene actividad de beta bloqueante no selectivo bloquea la corriente de potasio de salida rápida esto prolonga la repolarización vomo durante el potencial de acción está indicado para el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular flóter auricular o taquicardia supraventricular a veces suele usarse para pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo o cardiopatía aterosclerótica dentro de sus efectos adversos tenemos la disnea mareos fatiga bradicardia dolor de pecho palpitaciones debilidad aturdimiento y torsades de poens su administración es oral o intravenosa también tenemos a la dofetilida que es un bloqueante de los canales de potasio puros está indicado como agente de primera línea en pacientes con fibrilación auricular persistente e insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial coronaria este es de ámbito intrahospitalario y sus efectos adversos son arritmias graves y anomalías de la conducción por último tenemos a la ebutilida que es un bloqueador de los canales de potasio que también activa la corriente de sodio hacia adentro prolonga la duración del potencial de acción causando así un enlentecimiento de la frecuencia del seno auriculo ventricular y la velocidad de conducción así damos por concluido la clasificación 3 en la clasificación número 4 tenemos a los antagonistas de los canales de calcio esto es el entece en la conducción del nodo auriculo ventricular ya por último este nada más me queda comentar que las arritmias son efectos secundarios potenciales de todos los antiharrítmicos al iniciar el tratamiento con estos antiharrítmicos se debe evaluar el riesgo beneficio individual del paciente y establecer principalmente si el paciente toma otros fármacos que alarguen el intervalo QT y que tan beneficioso será este pues administrar estos antiharrítmicos y pues este es un resumen que no parece resumen porque dura bastante pero se tocan todos los temas necesarios para pasar un examen decentemente o al menos tener conocimiento del tema que se verá en tu clase entonces te deseo todo el éxito del mundo sé que tú vas a lograr lo que te propongas se despide la hija de Galileo adiós